Buenas, ¿cómo va? Creo que muy bien. Bueno, hoy voy a hacer un video bastante distinto a los que suelo hacer. No voy a hablar de ni de ética, ni de espiritualidad, ni de salud, ni de cosas sociales, ni de psicológicas. Voy a hablar simplemente de tecnología y de una manera muy práctica. Simplemente quiero darles tips, consejos, para que le saquen el máximo provecho. A su tecnología, y en este caso con este video en particular, porque pienso hacer otros quizás, va a ser con el Chrome. Sobre todo para aquellos que están trabajando para bien, haciendo cosas muy buenas para el mundo. Quiero que aprovechen al máximo sus herramientas tecnológicas que tienen y utilizan. Entonces en este video en particular voy a hablar sobre cómo sacar el máximo provecho al Google Chrome. Déjenme ver si se está viendo bien esto. Sí, perfecto. El Google Chrome y si usan el Firefox también, pero bueno, yo uso el navegador de internet Google Chrome, así que va a estar sobre todo en eso. Pero varias cosas que muestra aquí, si las buscan en Firefox también las van a encontrar. O en otros navegadores, pero sobre todo en Chrome y Firefox. Bueno. Esto, chrome.google.com barra webstore, así solo. Si las copian de esta manera, ya lo podrán ver. Es la tienda de extensiones y temas y aplicaciones del Chrome. Que son cosas que le agregan funcionalidades o le cambian el aspecto al Chrome. Yo por un lado me gusta personalizarlo al máximo, tanto a nivel estético como a nivel funcional. Así que ven que lo tengo negro. Me gusta que esté todo negro en mi compu para que resalte más el contenido que estoy viendo. Ya sea un video o lo que fuera. Pero bueno, acá ponemos temas. Hay muchos temas distintos. Acá pueden buscar por color o por asunto o lo que fuera. Tanto temas como extensiones. Extensiones. Acá las extensiones. Hay unas sugeridas. Del Chrome. De Google. Pero yo les voy a sugerir algunas personalmente. Cada uno de estos puntitos que ven acá son extensiones. Todas esas también. Así que bueno, yo en particular tengo un montonazo. Les voy a mostrar las más importantes. No sé si todas. Si quieren que les muestre alguna en particular, me aviso. Pero bueno, una de las más importantes que pocos conocen. Muchos conocen, pero en proporción. Me sorprende todavía que haya tantos que no tienen ni idea de que existe. Es esta. Que ya algunos conocen Adblock. Así. Pero esta es otra que es mejor. Porque anda más rápido. Que se llama Ublock Origin. No es solo un poco más grande. Que es esta. Y es un bloqueador de publicidad que hace que no aparezca ninguna publicidad. Ni siquiera en YouTube. Ni siquiera en Facebook. En ningún lado. Entonces, por ejemplo, si yo voy a YouTube. Verán que no tengo ninguna publicidad. Si voy a Facebook, yo mismo. No hay publicidad acá. Ahora un video cualquiera. Verán que no hay publicidad durante el video tampoco. Sí, bueno. Justo es un canal que me parece genial. Bastante gracioso. Con críticas. Pero ven, no hay publicidad. No hay marquitas amarillas. Lo mismo a cualquier sitio. No hay publicidad. No hay publicidad. Facebook tampoco. Bueno, este es el Ublock Origin. Perdón por la desprodigidad del video. Pero tampoco me voy a dedicar a hacerlo. A hacer una super edición. A hacerlo super bien. Solamente es para ayudarlos. Aprovecharlo. Esta es una. Después yo voy a poner en la descripción los enlaces a cada uno. Bien. ¿Cómo se agrega una extensión? Se abre. Esta no es. Es la otra. Pero la otra ya la tengo. Se pone acá. Añadir a Chrome. Añadir extensión. Y listo. Se espera unos segundos y ya está instalada. Luego aquí siempre les recomiendo hacer clic derecho. Y ver si dice opciones. Y configurarlo a gusto. Cada uno que vea las opciones y le ponga lo que quiera. No hace falta hacer eso para que funcione. Pero es para que ande mejor. Para que ande de forma más personalizada. Tener más extensiones hace que ande más lenta la compu. Pero hay una en particular que es esta. Que se llama The Great Suspender. Que es para que se suspendan otras. Por ejemplo esto. Está suspendida. Si yo hago clic. Se recarga. Si hago clic acá. Y pongo suspender. Se suspende. Y eso hace que no gaste memoria RAM. Cada pestaña que está abierta. Que es como una. Cada pestaña es como un programa abierto. Entonces todas consumen memoria. Así que si les está dando lenta la compu. Sobre todo si tienen varias pestañas abiertas. Instalen esta. Que también automáticamente suspende. Cada. Digamos. Acá también me da clic derecho. Pongo. Settings. Que es configuración. Que a mí me aparece en inglés. Porque yo no tengo en inglés. Pero a ustedes les van a aparecer en español. Probablemente. Y acá pueden. Suspender automáticamente. Tras. Y yo tengo puesto una hora. Pueden poner. Otra cantidad de tiempo. Y también hay otras opciones. Por ejemplo. Si alguien. Si uno está. Por default está así. Que si uno está escribiendo algo. Por ejemplo. Si yo estoy escribiendo algo acá. Esto no se va a suspender. Porque. Para que yo no pierda lo que escribir. O si estamos en Facebook. Escribiendo un comentario. Y lo dejamos así. No se va a suspender. Lo cual nos lleva. A otra muy importante. Que es. Vamos a Facebook. Que se les muestra. Este simbolito que me aparece acá. Se llama Lazarus. La extensión. Y acá está. Este está de acá. Y si yo. Hago clic acá. Puedo ver. Lo último que escribí. En. En este campo. O en campos similares de texto. Entonces. Esto es para no perderlo. A veces estamos escribiendo algo re largo. Como en un comentario. Por ejemplo. Seguirá el comentario. Toco acá. Estamos escribiendo algo largo. Y se nos pierde. Porque nos anda mal internet. O porque se cierra. O porque se apaga la compu o algo. Bueno. No sé si se apaga la compu. Se guarda igual. Creo que sí. Pero no sé. Pero si se cierra el crón o algo. Y la recuperamos ahí. Y. Muchísimas veces. Es un mensaje de tener que volver a escribir algo muy largo. Es muy útil. Se llama así. Lazarus Farm Recovery. Igual les voy a poner. Como les dije. En la descripción del video. Los enlaces. Bueno. Después. Se están preguntando. Por qué me aparece en negro. Facebook. Y lo mismo con YouTube. Y si busco en Google. También que tengo cosas en negro. Y si voy a Wikipedia. Es que. Está en negro. A mí me gusta así. Me gusta. El crón. También lo tengo en negro. Para que se destaque más el contenido. Como creo que dije antes. Wikipedia. Bueno. Justo acá no. Pero si voy a un artículo en particular. Estoy abriendo uno a enlazar. Verán que cambia el enlace a wikiwan.com. Porque wikiwan es una extensión. Que hace que uno pueda. Cambiarle el diseño a Wikipedia. Para que sea más agradable. Porque la verdad es que el diseño. Es bastante feo. El de Wikipedia. Y. Acá está el menú. El índice. Y se puede poner blanco o negro. Y con distintas tipografías. Y eso es una extensión también. Que está. Aquí es esto. Aquí. Eso es lo de Wikipedia. Wikiwan. En cuanto al negro de Wikipedia. Pero en cuanto al negro de Facebook. O YouTube. O otras cosas. Es esta. Stylish. Si ven a wikiwan.com. Ya lo van a poder instalar. Lo de Wikipedia. Y esta Stylish. Es para. Que acá no veo como. Bueno. Después les dejo el. Como instalarlo en el Chrome. El link. Pero pueden poner todo en negro. Buscan acá el sitio que quieren. Y no solo en negro. En otros colores. En distintos diseños. Digamos. Es una página para. Cambiarle el diseño a las páginas. Que uno visita. Incluso con cosas. Como que el reproductor de YouTube. Aparezca en Yankat. Que es un meme. Un meme. Es BlackTube. Estos son los más conocidos. Pero acá puede uno buscar. Por ejemplo. Si buscamos. Facebook. Hacemos clic acá. El que tengo instalado. Es alguno de estos. Y bueno. Es acá me aparece publicidad. Porque acá lo tengo desactivado. El bloqueador de publicidad. Se puede activar y desactivar. Para una u otra página. Si yo lo activo. Ya no me aparece más. La publicidad que va afuera. Espero que esto les sirva. A pesar de la desprolijidad. Les pido disculpas. Bueno. ¿Qué más tenemos? Esta. Pushbullet. Es alguna. Muy. Muy útil. Que sirve para mezclar. Voy a hacer otro video. Destacando sobre Windows 10. Otro sobre Android. Y esto es una aplicación. Que funciona con Android. O con iOS. Digamos. Con los celulares. Que es para poder enviar. Cosas. Desde y hacia. El celular. O la computadora. Por ejemplo. Estoy. Muchas veces me pasa. Que estoy viendo algo en el celular. Digo. No. Esto lo quiero ahora. Desde la compu. Como compartir en. Chrome. Compartir con Chrome. Y entonces cuando abro el Chrome. La próxima vez. Se me abre automáticamente. Esa pestaña. Se llama así. Pushbullet. Esta también. La estoy usando mucho últimamente. Que es. Que se. Yo estoy viendo. Un video en YouTube. Por ejemplo. Este. Estoy abriendo. Al azar. Acá me aparece. Un botoncito nuevo. O directamente. Puedo hacer clic acá. Este botón. Que es lo mismo. Entonces si hago clic. Se me abre. Una ventanita aparte. Que puedo mover. Que puedo cambiar el tamaño. Todo esto es en vivo. Entonces puedo hacer lo que quiera. En la compu. Y tengo el video ahí. Reproduciéndolo. Mientras. Mientras hago lo que. Cualquier otra cosa. Y luego puedo tocar acá. Para volver al video. En YouTube. O volver a la pestaña. Y cerrar acá. Y este se llama. Opening. Se llama floating. Floating for YouTube. Este es para compartir. No lo estoy usando mucho. Pero es para compartir. Es un botón para compartir. En cualquier lado. O sea. Se dan cualquiera de estas opciones. Si uno toca más. Hay muchas más opciones para elegir. Digamos. Si uno está visitando un artículo. Y lo quiere compartir en. Algún lado. Y acá tiene para buscar. Y compartirlo en cualquier lado. Y se llama. Me dice acá. Se llama Add This. Este Turn Off Lights. Es para. No. Tengo ahora activado. Si hay un video. En algún lado. Y la página es muy blanca. Y uno quiere que aparezca más oscuro. En el alrededor. Y que. Y no maximizar el video. Y ver el video bien. Toca esto. Y se apaga. Se hace más oscuro. Todo lo que está alrededor del video. Es para guardar cosas para leer más tarde. Y después hay unas cosas para YouTube. Pero bueno. Eso ya no sería más para YouTubers específicamente. Smooth Crawl. Esta es muy útil. Útil más que nada. Es agradable. Que es que. Cuando estamos. Es que si yo voy para abajo. Para arriba. Se hace de forma suave. No se hace todo trabado duro. Como. Como por default. En Chrome. Entonces es para. De hecho se puede configurar. La velocidad. Y otras cosas. Para que cuando uno va para abajo. Para arriba. Con la ruedita. El mouse. En una página. Vaya de una forma más suave. Acá no sé bien por qué no. No está funcionando mucho. Pero en general anda perfectamente. Google. A veces suavecito. Siempre. Fluido. No es trabado. Por ejemplo. Miren. Si lo ves activo. A ver. Bueno. Estas son las opciones de configuración. Bueno. No importa. Ya lo van a ver ustedes cuando lo prueben. Esto no estoy usando. Algunos que instalé y nunca los uso. Este es excelente. Que es para grabar. Video. Rápidamente. Con la webcam. Si uno quiere. Al mismo tiempo. Para explicar cosas. Y mandarle un link a alguien. Y que vea el video directamente. Es subido en internet. No sé si se ha entendido. Por ejemplo. Yo quiero mostrarle a un amigo. Algo de esta página. Entonces pongo. Grabar. Grabar. Pongo grabar. Pongo compartir. Si quiero. Esta sola ventana. O la pantalla entera. 3, 2, 1. Y. Acá no está apareciendo mi cámara. No sé bien. ¿Por qué? Entonces acá se graba todo lo que estoy diciendo. Todo lo que estoy mostrando. Luego pongo finalizado. Y le comparto este link a la persona. Y vea el video que acabo de grabar. Es para explicar cosas. Es muy útil. Ahora les muestro cómo se ve. Entonces. No sé por qué. Ahí está. Ahí está. Espero que eso no les haya confundido demasiado. Esto es para Netflix. Si buscan. Ustedes busquen. Y vean que hay. Digamos dentro de lo que es el. Esto. El. El web store. De. De Chrome. Donde verán muchas más cosas. Este. Similar web. Es para ver. La información sobre un sitio. Que tendría que tener acá. Entonces. Si hago clic. Veo. Esta página que estoy visitando. Cuántas visitas tiene. En el mundo. Por mes. Y cosas así. Estadísticas sobre la página que estoy visitando. Más cosas para Netflix. Más cosas para YouTube. Esta. Sobre todo. Para YouTube. La recomiendo TubeBuddy. Ayuda a mejorar mucho YouTube. Sobre todo. Si uno sube videos a YouTube. Esto es para. Debo el calendar. En realidad. Creo que ya estoy con estas cosas. Hay uno que es para YouTube. También. Para que haga. Pausa automáticamente. En los videos de YouTube. Viste que siempre se. Se ponen en play automáticamente. Bueno. Esto es para que. Para que cuando uno abre el video. Se quede en pausa. Y no siga. Y después que uno lo ponga play cuando quiera. Digamos. Que no se ponga play automáticamente. Esta también es muy útil. Que es para capturar una pantalla completa. Digamos. Si yo quiero capturar toda esta página. Si yo toco. Cuando clico acá. Se supone que solamente. Solo iría para abajo. No se está yendo para abajo. Ah. Me dice que algo anduvo mal. Vamos a probar con otra página. ¿Por qué se puso esto? Si yo quiero capturar acá todo esto. ¿Ves? Se captura toda la página. Y después luego. Simplemente puedo guardar esto. Y compartirlos a alguien. Bueno. Esta bit.ly es para cortar enlaces. Que pocas personas conocen eso. Pero está muy bueno también. Que es para. Es una página. Que tiene una extensión. Y acá yo puedo cortar un link cualquiera. Y se me hace más cortito. Para que no sea tan largo. Y además. Después uno puede ver. Cuántos clics se hicieron. Y desde dónde. De qué país. Y en qué red social. O en qué otra página. Y uno ve cuántos clics se hicieron. En ese enlace que uno compartió. Después algunas opciones incorporadas dentro de Chrome. Vamos a ver. Acá si ponemos menú. Opciones. O configuración. Esto cambió un poco hace poco. Pero les recomiendo explorar acá todas estas opciones. Para saber bien. Que lo tengan configurado tal cual ustedes quieran. Por ejemplo. Esta es importante. Que dice on startup. O en el inicio. Que es cuando uno abre Chrome. Qué cosas. Qué pasa digamos. Dice. Si se abre. Una página. Una pestaña nueva. Si continuamos donde cerramos. Por ejemplo. Si yo cierro el Chrome ahora. Y lo vuelvo a abrir. Va a seguir exactamente. Así como las pestañas que tengo abiertas. Ahora. Esto es lo que yo uso. O abrir. Dice. Una. Una página específica. O un conjunto específico de páginas. Entonces asegúrense de ver todas estas opciones bien. Y aquí tienen más opciones todavía. Otra más importante. Del Chrome. Que pocos saben. Es esto. Que son. Que uno puede tener ciertas cuentas dentro de Chrome. Entonces. Yo particularmente lo uso para distintos emprendimientos. Para no tener que andar cerrando y iniciando sesión. Si yo abro sesión con mi cuenta de Chrome. De la tienda ética. Ya tengo toda mi cuenta de Twitter. Mi cuenta de Instagram. Y otras cosas. De la tienda ética. Entonces no tengo que cerrar sesión. La mía. Abrir el otro. Lo mismo con los historiales. Los favoritos. Se pueden tener todos separados. Lo cual es genial. Y cada una de esas cuentas. Las tengo asociadas a una cuenta de Google. O sea. A un. Arroba. A gmail.com Entonces. Si yo hoy en día. Pierdo la computadora. O la cambio. Puedo. Instalar Chrome. Iniciar sesión. Con mi cuenta de Chrome. Con mi cuenta de Google. En el Chrome. Y voy a recuperar. Todas estas extensiones que tengo. Con la configuración que tienen. Con los favoritos. Todos mis favoritos. Espero que sepan. Cómo se guardan los favoritos. Se guardan. Acá. Acá hay un botón. De agregar favoritos. O si no. Acá. Menú. Favoritos. O marcadores. Agregar a esta página. Marcadores. Y se puede luego poner en carpetas. Y todo eso. Otra cosa es. Acá. Esto de acá. Que pocos también lo conocen. Esta opción. Que dice. Mostrar barra de marcadores. Si no está activada. Cuando abra una nueva pestaña. Se va a ver. Pueden poner cualquier favorito. Ahí. Por ejemplo. Si yo quiero. Eh. Puedo acá. Agregar una página. Agregar una carpeta. Pero. Fíjense que está. Esto. Que esté fijo. O no esté fijo. Entonces. Si está activado. Si yo veo cualquier página. Se mantiene. Si está desactivado. Se mantiene solamente. En. La página. De nueva pestaña. Pero luego. Si sigo navegando. Por todos lados. No se ve. De hecho. Creo que lo voy a dejar así. Ahora. Porque últimamente. No estoy usando mucho esto. Pero son cosas. Para tener bien a mano. Dentro de lo que son los favoritos. O los marcadores. Que es lo mismo. Aquí tenemos el zoom. Menos más. Que otros pocos los conocen. Pantalla completa. También se puede poner. Y eso se puede también poner. Con control más. Control menos. Control cero. Para volver al tamaño. Estándar. De la página. Y si tocan. F11. Se puede poner. Pantalla completa. Página. Si vuelven a tocar. F11. O. Escape creo. No. Si. Tiene que ser otra vez. F11. Entonces. Nos volvemos a la pantalla normal. Sin que sea pantalla completa. Había algo más. Que quería mostrarles. De esto. Que no. Estoy acordando. Que es. Que es especialmente útil. Me fui. Ah si. Esto. Si. Por ejemplo. Yo acá. Esto de acá. Que ven acá. Que es el simbolito de Messenger. De Facebook. Es una. Es algo de Chrome. En vez de entrar a. Messenger.com. Que si vas a entrar. Entra a los mensajes de Facebook. O mira acá también. YouTube. En vez de entrar a YouTube.com. Dentro de Chrome. Esas son capas mensuales. Con una amiga. Que le estoy mostrando. Que me pidió. Información. Si yo toco acá. Se abre YouTube. Como si fuera una ventana. Sin las cosas de Chrome arriba. ¿Ven? Es interesante. Como cuando uno ve los videos recomendados. De una persona. Ya sabe. Qué tipo de persona es. Acá viene mis intereses. Bueno. Y eso es como se hace. Por ejemplo. Así. Vamos a hacer una página. Twitter. Que no. 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 Yo no. Digamos. Uso. Pero. No lo tengo hecho de esta manera. Entonces. Estamos en cualquier página. Por ejemplo. Twitter. Que también lo tengo en negro. Como ven. Y pongo menú. Y. Y. Acá. Más herramientas. Y uno tiene que poner. Agregar a escritorio. Añadir a escritorio. O agregar a escritorio. En español. O add to desktop. En inglés. Y si tocamos acá. Le ponemos el nombre que queremos. Por ejemplo. Twitter. Abrir como ventana. Eso es para que aparezca. Solo como una ventana. Sin todas las cosas de Chrome. Sin un trafaz gráfica de Chrome. Pongo. Agregar. Entonces ahora. Voy al escritorio. Y tengo Twitter. Y hago doble clic. Y se abre como si fuera. Una ventana aparte. El Twitter. Como si fuera una aplicación. Instalada en la computadora. Y sin publicidad. Porque pusimos bloqueos de publicidad. Y si uno quiere. Puede poner esto. Lo arrastra al. Esto es en Windows 10. A la barra de tareas. Entonces ahí ya lo tenemos. Simple a mano. Pero bueno. Yo lo voy a sacar. Porque no lo uso. Bueno. Eso es todo. Espero que. Que les haya servido. Que les sirva. Cualquier duda. Me consulten. Yo ahora voy a subir el video. Y poner los. Los enlaces en la descripción. Y pronto. Díganme. Si prefieren que haga. Sobre Windows 10. O sobre Android. Sobre iOS. No creo que haga. O quizás. En un futuro. Pero en principio. Cuéntenme. Que les parece. Que. Si les sirvió. Si no. Y si. Y las preguntas que tienen. Y si quieren. Entre. Entre Windows 10. Y Android. Que prefieren que haga primero. Si es que les interesa. Bueno. Hasta pronto. Y que estén. Que estemos todos. Muy bien. Y cada vez mejor. Y que aprovechemos. Todas las herramientas tecnológicas. Para. 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 Contribuir al mundo. A un mundo mejor para todos. Más armónico. Para todos. 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 Adiós.